de los momentos importantes, difíciles, de la toma de decisiones, de la designación de colaboradores. ¿Cómo pintan estos primeros 40 días? Vamos bien. Estamos cumpliendo el propósito de no perder el impulso, de no perder el tiempo. Se triunfó, así lo decidió la gente. El día primero de julio y no nos sentamos, nos seguimos de largo. Ya habíamos dado a conocer a los miembros del gabinete, ya teníamos propuestas, presentamos nuestro plan de gobierno y nos metimos en el periodo de la transición a trabajar más sobre proyectos específicos. De modo que cuando tomamos posición, pues ya traíamos impulso y no lo hemos perdido. Sabemos muy bien qué se va a continuar haciendo cuando vamos a terminar de echar a andar el gobierno, porque estamos en eso. ¿Está hoy ya al 100% el gobierno? No, no, falta. Estamos pensando en 100 días. Yo creo que en 100 días ya se echó a andar el gobierno por completo, de modo que vienen todavía otras cosas. Y además lleva tiempo preparar acciones de gobierno, sobre todo cuando se buscan cambios, cuando se quieren enfrentar vicios y significan retos y desafíos. Entonces, pues lleva tiempo la implementación de las acciones. Por ejemplo, nos falta, y eso es lo que esta semana vamos a iniciar, la dispersión de recursos para apoyo a la gente. ¿En los programas sociales? En los programas sociales. El jueves vamos a estar en el Estado de México y se inicia el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya entregamos las primeras tarjetas, ya establecemos contactos, la comunicación entre lo que llamamos tutores, que son empresarios, comerciantes, dueños de talleres, con los jóvenes que se van a formar en empresas, en comercios, en talleres, jóvenes aprendices. Entonces, el ensamblar, el establecer esta comunicación y a partir de ahí que el joven ya empiece a recibir un apoyo mediante una tarjeta que puede ir a un banco y sacar lo que le corresponde, que son 3.600 pesos. Pues eso ya arranca el jueves a nivel nacional. El viernes voy a la montaña de Guerrero, a Tlapa, que es una de las zonas más pobres del país, y comenzamos el programa de apoyo de pensión a personas con discapacidad. Vamos a entregar pensión a un millón de personas con discapacidad, sobre todo los pobres y niñas y niños. Tengo la gran satisfacción por anticipado la dicha enorme de que todas las niñas y todos los niños con discapacidad o con capacidades diferentes van a tener una pensión mensual. Y esto lo comenzamos, lo iniciamos en la montaña de Guerrero el viernes. El sábado vamos a estar en Ayala y en Anenicuilco, porque este año se lo dedicamos al general Emiliano Zapata, al caudillo del sur, porque en este año se conmemora el asesinato, o se recuerda el asesinato, los 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata. Entonces, toda la papelería oficial va a llevar su nombre y vamos a hacer esto en Ayala y en su pueblo, en Anenicuilco, con la familia Zapata. Los descendientes del general. Con nietos y bisnietos. Y el domingo iniciamos en Valle de Chalco el programa de apoyo a adultos mayores, que significa ampliar al doble la pensión a los adultos mayores en Valle de Chalco. Y adelante, o sea, a partir de esta semana, pues ya vamos después con las becas para... O sea, toda la dispersión de programas sociales arranca ya a pleno. Tenemos muchos temas, presidente. Hay económicos, hay políticos, está el energético, está el de seguridad. Yo los convoco a todos, sean muy medidos y precisos en el uso de la palabra, para darle oportunidad a que el presidente nos diga lo más posible. Empezamos por lo energético. ¿Le parece la coyuntura que estamos viviendo? El tema del desabasto, esta estrategia de combate al crimen y al robo dentro de Pemex y dentro de las refinerías, pero también hacia afuera para revisar los ductos. Ha causado gran polémica y gran controversia. Se planeó poco, se planeó mal. Hoy en la mañana dijo que los medios lo habíamos inflado, presidente. Algo hay de eso, pero... Si no, también, ¿qué informan ustedes? Es su trabajo, ¿no? No, 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 no. Es un asunto importante porque no se tocaba. No, exacto. Era algo que se sabía, pero... Nadie hacía nada. No se hacía nada. Entonces, decidimos entrarle y ya sabíamos, ¿no? El asunto. Y las repercusiones. Sí, sí, sí. En mi último libro yo hago mención a lo del llamado huachicol. O sea, de cómo el robo de combustible, como otros delitos se cometen al amparo o con la protección de la autoridad. Lo menciono con mucha claridad en el libro. Entonces, desde que llegamos, empezamos a darle seguimiento al problema. Hay algo muy interesante. Estaba como normalizada la situación, o estaba normalizado el robo. Había normalidad económica al grado de que se llevaba una estadística diaria. No había estadística diaria de homicidios. Pero sí del robo. Pero sí del robo de combustible. Sí de cuánto se robaban diariamente. Y, pues, se exponía o esa información diariamente la daba a conocer Pemex. O sea, a los superiores. Entonces, cuando empezamos nosotros, yo planteo, vamos a ver qué sucede con dos delitos que nos sirvan de referentes. Porque son delitos que tienen mucho que ver con la realidad. Que no hay cifra negra. El homicidio y el robo de vehículo. Porque el robo, casa, habitación, el secuestro, pues, son delitos que no se denuncian. O no se denuncian por completo. El homicidio tiene que hacerse una investigación. Tiene que abrirse una carpeta de investigación. El robo de vehículo es lo mismo. La mayor parte de los vehículos está asegurado. O, si no hay seguro, al que le roban un vehículo va y presenta denuncia porque teme que vayan a usar su vehículo para cometer un ilícito. Entonces, esa es una experiencia que se tiene. Y aparece también lo del robo de combustible. Entonces, empezamos a ver desde el primer día como una especie de enajenación. Se robaron dos mil, tres mil litros barriles diarios y la barra de un día bajó y luego subió. Le digo, a ver, a ver, a ver. Vamos por partes. Primero, a ver quién de aquí. Sí, con toda sinceridad. ¿Sabe cuántos litros tiene un barril? Vamos a empezar por ahí. Se lo preguntó a su gabinete. La pregunta es para nosotros. ¿Quién le responde? No, 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 no. 152. Sí, entonces... Aquí hay expertos. Hago la pregunta ahí a todos y la hago a todos los que nos están viendo. A ver, ¿cuántos litros tiene un barril? Ya, pues... Bueno, pues... Tiene 159 litros, o sea, un barril... Y nueve. Este... A ver, y vamos a traducir esto a pipas. ¿Cuántas pipas son? 700, 800 pipas diarias. ¿Al día? Diarias, sí. Diarias. Sí. Y un día de 1.100, 1.200 pipas. Entonces, a partir de ahí, ya teníamos decidido participar, se estaba preparando todo el plan, pero uno no puede estar viendo eso sin actuar. O sea, te sientes cómplice, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a acostumbrar a esto? Presidente, nadie, creo que nadie cuestiona el golpe que fue al robo de, el golpe que dio su gobierno al robo de combustibles, pero lo que sí está discutiéndose es el cómo. Lo que han ustedes analizado hasta ahora, ¿cree que lo hicieron de la mejor manera? Sí. ¿Había otra vía, había otra solución, había manera de amortiguar un poco las consecuencias? No, no, fue la mejor forma y había que hacerlo. Nuestros adversarios cuestionan eso, ¿no? De que a lo mejor nos apresuramos. No, había que actuar. Y había que actuar porque había que, este, dejar de manifiesto de que no se puede tolerar el robo. Punto. Había que mandar este mensaje claro. Además, se hizo un plan para, para movilizar cerca de cuatro mil elementos del ejército para tomar las instalaciones, refinerías, centros de distribución de gasolinas, de diésel, un plan para el control del monitoreo, porque es increíble, había, existe, todavía, nada más que ya no manejado por los mismos, todo un piso en la torre de Pemex. ¿Dónde están los ductos, no? Para monitorear los ductos. Tercer piso. El tercer piso. Bueno, entonces, ahí, todo, ahí se puede ver cómo se empaca un ducto, así se le llama, técnicamente, cuando se llena de combustible, la presión y luego cómo disminuye y hay también normas establecidas para el manejo de ese centro de control. Por ejemplo, cuando baja la presión y se advierte de que hay fugas, de que están ordeñando, coloquialmente hablando, el ducto, pues, el que está en el mando tiene que cerrar el ducto. O sea, que es imposible hacerlo sin la colaboración de vento. Sí. Entonces, no se cerraba. Exacto, por eso. Se dejaba abierto. Para facilitar el robo. Entonces, cuando vemos todo esto, se acabó. Cambio. O sea, ya no pueden ellos estar manejando esto y echamos a andar. El operativo. El operativo. Presidente, pero sin embargo, el efecto es que hay mucha gente ahora haciendo colas en las gasolineras. No mucha. Lo que pasa que... O por lo menos alguna. Sí, 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 sí. Son 12, 13 mil gasolineras o gasolinerías. Afectadas. No, en total. No, en la república. Total. Y hoy veía yo un periódico, ¿no? ¿Ve periódicos, presidente? Sí. ¿Cómo? Todos. O sea, es... Apunta aquí porque aquí le van a echar porras y dice cuál ve. Es mi obligación, es mi... Leo, este... O sea, no le pasan síntesis. No, no sigue el país por la televisión. Ah, no sigue el país por la televisión. Veo, estoy informado. Entonces, este... Y le pongo más atención a... A unos que a otros. A lo que yo llamo la prensa fifí. Este, con todo respeto. Este, porque... Con todo respeto porque caemos en esa, presidente. No, 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 no. Para que nadie se sienta al... Para que nadie esté pensando en nada. O sea, es donde están nuestros adversarios. O sea, porque sí tenemos adversarios, no enemigos, ¿no? ¿No? ¿A poco es así, este... La fantasía y además no queremos que, eh... No haya crítica o que no tengamos adversarios porque entonces estaríamos aspirando a una dictadura. y nosotros lo que queremos construir es una auténtica democracia. Entonces, sí vemos que tenemos adversarios. O sea, que nosotros consideramos conservadores como lo establece el término, ¿no? Los que quieren conservar. Pero en la prensa mantener el estatus quo. No, es una corriente de pensamiento que ha existido siempre y que se manifiesta también en los medios. Siempre ha habido una prensa conservadora. Bueno, entonces, sí veo, pero hoy un periódico de estos que yo respeto pues mucho, también que no quiero que se malinterprete, porque no va a haber censura en el gobierno, pero sí vamos a debatir, sí vamos a ejercer el derecho a la réplica. O sea, va a haber diálogo circular, no nada más el cuestionamiento. Entonces, veo hoy que dice, ¿hay desabasto en la Ciudad de México? Hoy. Hoy eso empezó. Sí, hoy desabasto en seis gasolinerías. Bueno, tú leíste la nota. Sí, claro. Seis gasolinerías. No, no, ahora el rumor de la tarde es que se hace extendido. Pero... Son... Es una exageración. O sea... ¿Cuántas gasolinerías tiene la ciudad, presidente? ¿Usted qué se lo sabe? Pues debe tener como ochocientas mil. Ochocientas. Sí. Entonces, en seis y la verdad que no deben de ser seis. Deben ser más. Deben ser más. Deben ser este... O sea, veinte, nosotros calculamos... Algunas decenas, tal vez. Sí. Pero de cualquier manera, yo creo que... pensamos que poco a poco se va a ir normalizando. ¿Cuándo, presidente? Y no queremos ponerle días. No, porque entonces ellos mismos, nuestros amigos, los conservas... Vuelven. Van a decir, ya llegamos. Y no cumplían. Al fin de semana. No han cumplido. No, que nos dejen. O sea, lo vamos a resolver este... A cambio, ¿qué cosa le puedo decir a la gente? ¿No? De que a partir de que iniciamos el plan, bueno, se robaban en promedio cerca de 800 pipas diariamente. A partir del plan, traemos como 120, 130 pipas robadas todavía. Nos hemos... Han dejado de robar 600 pipas diarias. Estamos hablando que se han dejado de robar como 8 mil pipas. Oye, hacía yo la cuenta y es aproximado de que si se ponen las pipas una tras otra significaría como 80 kilómetros de pipas. Lo que hemos evitado que se roben en dinero 2 mil 500 millones de pesos. En días. En días. En días. 2 mil 500 millones. Bueno, es que se robaban más de 60 mil millones de pesos al año. Pero eso además, presidente, es frontal en el primer principio de su gobierno y de la Cuarta Transformación que es la lucha contra la corrupción. Sí. Y además, perdón, y además a mí me parece muy significativo dos cosas. Primero, ¿cuáles son los costos de enfrentar eso? Que es increíble lo que usted explica de que todo el mundo sabía que ese robo se producía y era un Pemex-Bis. Yo le oí decirlo a usted en una conferencia de prensa. El tema está, ¿esto forma parte ya de lo que van a ser los ejes de sustituir, por ejemplo, la guerra contra los cárteles en la corrupción empezando por la corrupción de dentro? Sí. El principal problema, Antonio, del país es la corrupción. Claro, por eso. O sea, esto del robo de combustibles es una muestra. Muy importante, muy lento. Se empieza a dar. Yo tengo conocimiento de esto desde la época del presidente Fox y tengo conocimiento de que se tenía en el presupuesto. Se daba por descontado. Y en aquel entonces me consta eran como 10 mil, 12 mil millones. Y es muy interesante porque en ese entonces yo era jefe de gobierno de la ciudad y se repartía a los gobiernos estatales y también al gobierno del Distrito Federal todo aquello que significaba un excedente por precios de la sobreventa y de la subida de los precios. Entonces se hacían las reuniones con gobernadores y Hacienda decía les va a tocar esto. Yo por lo general no iba a estas reuniones. Pero el secretario de Hacienda, digo, de Finanzas de aquí de la ciudad me insiste no, hay que ir fíjense que van a repartir. Era Urzúa, en ese momento. Carlos Urzúa. Lo mismo que ahora es secretario de Hacienda. Van a repartir los excedentes, va a haber y ahí voy. No sé, en un estado, en San Luis Potosí, en alguna parte. Y estaba de secretario Francisco Gil y de subsecretario Carstens. Entonces aparece Carstens, pues todos los gobernadores, sobre todo no se las mandó. No se las mandó. Se saboreaban. Todos. Les iba a tocar algo. Maeseados, claro. Creo que se iba a repartir un excedente de 12, de 15 mil millones de pesos en aquel entonces. No sé, 2003, por ahí. Este, 2003. Entonces, Carstens, pues sí, hay este excedente porque se calculó que iba a ser tal el precio de el petróleo y fue mayor el reparto. Pero tenemos que considerar que hubo una fuga por el manejo de los combustibles. Hay una fuga o robo de combustibles. Creo que de 10 mil o 12 mil millones. El caso es que no quedaba nada. Así, en la reunión con todos. Me acuerdo que... O sea, el excedente cubría lo que se habían robado. Lo que se habían robado en ese ejercicio. En ese entonces, 10 mil millones. Sí. Sí, pero fue aumentando hasta llegar a más de 60 mil. Entonces, solo en esto, porque todavía hay que ver qué está pasando con la extracción de petróleo crudo sobre el control de la producción petrolera. O sea, qué pasa en las plataformas, qué pasa allá en los ductos, qué pasa en los puertos. O sea, muchas cosas estas. Bueno, pero, en fin, había que actuar. Nos va a llevar algún tiempo normalizarlo. Yo reconocí de que la forma más barata de transportar la gasolina y los energéticos pues son los ductos. O sea, luego los buquetanques, luego el tren y luego las pipas, son más caras. Se necesitan para abastecer las gasolineras o gasolinerías alrededor de 3 mil pipas para estar abasteciendo constantemente. Entonces, ¿cómo cerramos? Y no está totalmente cerrado. Vamos abriendo ductos. Sí, ductos de acuerdo a la vigilancia que se va creando, se va abriendo y de acuerdo a la necesidad también de cada zona del consumo de gasolinas. Entonces, esto es lo que estamos haciendo y distribuyendo por pipas. El momento es bueno por dos razones. Una, porque tenemos gasolina. Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de esa parte. Pero hay que ponerla donde se necesita. Sí, es un asunto de distribución. Pero es muy importante tener la gasolina en las instalaciones de Pemex. Tenerla. Porque no hay que olvidar que desgraciadamente estamos comprando la gasolina en el extranjero. O sea, consumimos 800 mil barriles diarios y compramos 600 mil barriles. Solo producimos en México 200 mil barriles. Entonces, el tener gasolina significa una garantía. Porque en el peor de los casos, en el peor de los casos, se abre. El ducto. Se abre el ducto. Los ductos. Con el precio, el costo de que van a robarse. Porque son instalaciones paralelas. Pero el país no colapsa. Sí. Pero podemos resistir porque tenemos la gasolina. Podemos ir resolviendo. Con el apoyo de los ciudadanos. Con el apoyo de todos. O sea, que nos comprendan. La gente necesita gasolina, presidente. Para moverse, para venir. Pero que no va a fallar. Y que no van a tener problema. Y lo vamos a resolver. Pero que no haya pánico. O sea, que actuemos con racionalidad y que se entienda que es en beneficio de todos. Porque al final de cuentas, los 2.500 millones que nos estamos ahorrando, pues, es dinero del presupuesto. Claro, claro. Esto significa que no aumente el precio de la gasolina. Significa que no tengamos que aumentar impuestos. Todo esto es en beneficio de los mismos ciudadanos. Bueno, esa es una circunstancia favorable. El que tenemos gasolina. Otra cosa que es importante es que está bajando en el mercado internacional el precio de las gasolinas. Entonces, no se puede justificar una alza de precio. O sea, en este tiempo es cuando están mejores los márgenes de utilidad de los concesionarios de las gasolinerías. Es decir, ¿no podría subir el precio a pesar de este momento? Porque nosotros estamos vendiendo, porque Pemex todavía es el que distribuye la gasolina, el 95% de la gasolina y la está vendiendo al mismo precio y más bajo. Y más abajo. Porque está bajando el precio internacional. Entonces, esas condiciones son inmejorables para llevar a cabo una acción de este tipo. Entonces, no hubo improvisación, teníamos que hacerlo y yo espero que se resuelva bien y que salgamos adelante. Presidente, hay un principio que señala que el ejercicio del poder desgasta. Usted llegó con un nivel de aprobación y popularidad impresionantes, sin precedentes mucho tiempo. Sin embargo, medidas como esta y sirve de ejemplo, pues finalmente, más allá de que al final van a terminar beneficiando a la población, pues implica que hay quienes las rechazan. Pasó lo mismo en el caso del aeropuerto. Probablemente al final sea una decisión correcta, no lo sé, pero generó inquietud, incertidumbre. No percibe que va usted demasiado rápido, que está tomando muchas decisiones que están generando ese tipo de reacción porque es inevitable, es inevitable que la velocidad a la que se están tomando las decisiones provoque este tipo de a veces enfrentamientos, rechazos de los que llama sus adversarios. ¿Cómo lo ve? Es que tiene que llevarse a cabo el cambio y no es un cambio de gobierno, lo dije, es un cambio de régimen, es una transformación. Entonces, hay que actuar también con prisa y con profundidad. Pero la prisa sí provoca errores. Sí, pero cuando hay planeación, no, o sea, cuando hay experiencia, no. el caso del aeropuerto estaba bien analizado, bien estudiado, pero además la gente suele ser muy inteligente, el pueblo es muy sabio, tiene un instinto certero. Hicimos una consulta y la gente dijo no. Una de las cosas más importantes de estos tiempos, de estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, es el nivel de conciencia ciudadana. nunca en la historia y esto lo podemos debatir, lo podemos reflexionar, nunca se había tenido un pueblo con tanta conciencia cívica como el pueblo de México de nuestro tiempo. es algo extraordinario. Como no se entiende eso, no se entiende que hubo un cambio de mentalidad, a veces nos equivocamos y seguimos pensando que es el mismo país que no ha cambiado la realidad, pues no. ahora la gente tiene mucho más conciencia de las cosas, participa más, es algo muy importante. Entonces, el caso del aeropuerto, nosotros teníamos cálculos de que no era lo mejor para el país, ya por una serie de razones, de consideraciones, como también había quienes pensaban que eso era el mejor proyecto, incluso al interior del gobierno nuestro, había posturas distintas, porque también eso es importante, la pluralidad, la diversidad, la libertad, el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez, y se confrontaban entre ellos. Decía Comón Ford que él podía resolver el problema de México con apretones de mano, y le contestaba a Ocampo que los problemas de México se podían resolver pero con apretones de Pescuezo. Entonces, había esa diversidad y el mejor gabinete, hombres que parecían gigantes, porque presentaban su renuncia y decían no, bueno, yo permito eso al interior del equipo, muy contrario de lo que se pueda pensar, que nadie se atreve a contradecirme, no. si lo contradicen y discutimos pero todavía ninguno presenta su renuncia, por cierto. Y le convencen que hay conciliación, si hay veces, como no, cuando hay argumentos, pero me tienen que convencer. Presidente, y no le preocupe estar afectando intereses tan profundos, tan grandes, que tienen que ver con la estructura del país, que va mucho más allá de pronunciamientos ideológicos, y no estamos hablando de intereses económicos, sociales, que son los que no querían el cambio del régimen. Pero, Antonio, ya a nadie le conviene mantenerlo. Por supuesto, el tigre no puede salir, sí. Este es el régimen corrupto. Pero a nadie, o sea, ya es contraproducente para todos. Pero los corruptos, por ejemplo, los que tienen el negocio detectado y cortado hoy, durante estos días por su gobierno en el Huaychekol. Por ejemplo, los temas que puedan estar implicados o que motivaron las dudas sobre la corrupción en el tema. Todos esos son intereses que están siendo afectados ahora. Sí, pero ellos tienen ya que aceptar que es otra realidad, que ya no se puede seguir saqueando al país. Y usted lo va a permitir. Pienso que todos los seres humanos tenemos capacidad para rectificar. Yo creo en eso. Creo que una persona se comporta de una forma durante un tiempo y puede cambiar. Creo en eso. Entonces, yo estoy llamando e incluso eso es lo más importante, el que no actuemos de manera coercitiva, que no sólo sea por la aplicación de la ley, de la fuerza, sino que sea el convencimiento, el persuadir de que hace falta que entre todos logremos la transformación, que logremos el cambio. en el caso del aeropuerto. Vamos a resolver el problema. ¿Le va a costar mucho a México, presidente? No, no. ¿Hay que pagar los bonos? No, pero de todas maneras nos vamos a ahorrar mucho dinero. O sea, yo estoy esperando, porque es todo un desafío, terminar el nuevo aeropuerto. O sea, lo vamos a terminar en tres años. O sea, vamos a tener en tres años cinco pistas. Cinco. Seguir con el aeropuerto de Texcoco iba a significar tener dos pistas en el 24. Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo. si nos iba bien. Estoy hablando de los planes oficiales de construcción. Para tener dos pistas y para iniciar la operación de ese nuevo aeropuerto íbamos a tener que cerrar el actual aeropuerto y también el aeropuerto de Santa Lucía. Dos aeropuertos para contar con dos pistas. Bueno, en tres años sí, de manera muy general porque nos llevaría mucho tiempo explicar otras razones y otros beneficios. Pero en tres años vamos a tener cinco pistas, dos aeropuertos, vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y vamos a estar ahorrándonos por lo bajo 100 mil millones de pesos aún pagando los bonos y la fibra y lo que ya salen en las cuentas. Eso no dice la servilleta. Bueno, no solo la servilleta sino lo que se debe de bonos, el compromiso del TUA, del impuesto, de ese que va a estar comprometido ahí con los 100 no sé cuántos años. Yo te hago las cuentas de manera muy sencilla, de manera muy sencilla. Tenían estimado, estimado, 300 mil millones de pesos. ¿Para acabar con Texcoco? Con Texcoco. 300 mil millones. Pero el costo total dice... Total, sí, 300 mil. Nada más... Sí, como 15 mil millones de dólares. Añado que cuando empezaron el tren de Toluca, la Ciudad de México estimaron 29 mil millones. De pesos. De 29 mil millones de pesos y llevan, o sea, se lleva hasta ahora 65 mil millones. ¿Y qué provocó eso? Eso, que quedó inconcluso. Y que todavía faltan 20 mil más. Yo estoy hablando de las estimaciones. El cálculo, la estimación oficial eran 300 mil millones. Nosotros vamos a resolver el problema de la construcción... De los cuales ya se habían gastado más de la mitad, 150, 180. Sí, como... Y buena parte de bonos que venían del extranjero, ¿cierto? Sí, pero estamos hablando de 300, en general, partiendo de esta... Nosotros vamos a resolver el problema con 80 mil millones. 80 mil millones. Va a costar la conexión del aeropuerto actual con Santa Lucía, la conexión, o sea, el tren elevado que vamos a construir, el arreglo al aeropuerto actual, que tenemos que arreglarlo. Y vaya que lo necesitan. Sí. ¿Y qué creen que está pasando en el aeropuerto actual? Usted ahora lo visita mucho. Pues oye... Se está hundiendo. Sí, claro, como no, lo sabemos todos. Lo vemos. Entonces, y no está en el lago de Descoco, o sea, está cerca del Peñón, o sea, es la parte un poco más firme. Lo otro... Es agua. ...era pues un lago, construir el aeropuerto en un lago. Pero bueno, vamos a poder terminar el nuevo aeropuerto, 80 mil millones, porque vamos a construir, además de la pista militar actual, dos pistas nuevas, por eso vamos a tener tres en Santa Lucía y las dos actuales. Desde luego, una nueva terminal también en Santa Lucía. Todo eso por 80 mil millones. Todo eso por 80 mil millones. Usted es un mago, presidente. Tren elevado, conexión, pistas nuevas y terminal. Ay, interesante. A las pruebas me remitan. Está bien, vamos a ver los números. Es que es muy interesante. ¿Qué va a pasar si Mitre y OASI, estos organismos internacionales que regulan la aviación civil, no otorgan su respaldo, su beneplácito, para que ahí aterrizen aerolíneas internacionales? Ya, ya, ya este... ¿Ya lo calcularon? Un dictamen, sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso... Es muy técnico, está bien. No, 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 no solo es técnico. Fue muy manipulado. O sea, le voy a dar un dato. O sea, saturaron deliberadamente el actual aeropuerto. ¿Por qué lo saturaron? el aeropuerto de Toluca tiene capacidad para 600 mil pasajeros. Pasajeros. Mueve 60 mil. Movía mucho más y prácticamente lo cerraron. lo cerraron. Porque querían justificar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco. Pero bueno, esa es historia, ha generado mucha polémica. También la parte ecológica, por ejemplo, es increíble así como la amnesia este o el no ver las cosas, ¿no? Empiezan a hacer el aeropuerto en Texcoco y no hay protestas de los ambientalistas. Oiga, pero... O sea, nada y resulta que significaba desecar el lago que se fue construyendo, que se fue creando durante muchos años para que regresaran las aves, los patos. El labor carrillo. Exactamente. Había hasta la comisión del lago de Texcoco. Se invirtió muchísimo dinero para eso. Entonces, ¿dónde estaban los ambientalistas, los ecologistas? ¿Qué hubiese pasado? Eso sí, ¿eh? Si este... Si la gente hubiese votado porque se continuara. Ah, la consulta inicialmente, presidente, porque la consulta fue... Sí, si se continuara, si se hubiese continuado el aeropuerto en el lago, hasta me imaginaba yo la consigna, ¿no? Este... AMLO no, Pato sí. Oiga, presidente, pero ese dictamen de MITRE es importante, ¿por qué no es público? No es MITRE, precisamente. O sea, son especialistas europeos que han, este... dado opiniones de que no hay ningún problema. ¿Sí? No quiero yo meterme en eso, pero sí hubo falta de profesionalismo en la definición. Se nos va a acabar el tiempo y tenemos mucha agenda. Don Enrique, por favor. Presidente, hay una percepción allá afuera a propósito de que a usted no le gustan las críticas. Algunos lo consideran intolerante. Al presidente López Obrador le molesta aquellas críticas. ¿Qué responde a ello? Que no, no, este... Yo soy demócrata, eh... le ofrezco disculpa por, este... hablar de mí, pero, eh... no, este... no soy autoritario, eh... respeto el derecho a disentir, incluso me siento muy bien con la polémica. lo que pasa es que, este... no dejo pasar ciertas cosas porque tampoco puedo estar contestando todo, ¿no? Entonces, este... me gusta responder y me genera un poco de gozo, ¿no? A veces decirle... Se nota, se nota. Decirle... Dígalo, dígalo, presidente. no, este... por ejemplo, decirle que, este... mis adversarios son conservadores, ¿no? Con apariencia de liberales, es... este... un gozo, ¿no? Porque, ¿cómo se presentan? ¿No? Pero usted quiere que... Como, este... liberales, ¿no? Con gente de avanzada, pues, no, son muy conservadores. ¿Por qué conservadores? Porque no quieren, al final, que haya cambios. Y hay conservadores de derecha y hay conservadores de izquierda. Sí, claro, claro. Porque, ahora sí, que, este... los extremos se tocan. Hay gente en la izquierda extrema, o la extrema izquierda, que, este... no está de acuerdo con nosotros. Porque ellos, considero yo, con todo respeto, que quieren que se mantenga el mismo régimen, parece una contradicción, ¿no? Pero es el mantener el mismo régimen de opresión, el no cambiar la realidad. Hay mucha gente que vive... Es legítima. ...vive de administrar el fracaso. ...la tragedia. Entonces, pueden ser muy buenos para el análisis de la realidad, pero no se proponen transformar la realidad. o sea, no. Entonces, eso se da en la derecha y se da en la izquierda. Nuestro planteamiento, o sea, por lo que hemos luchado todo el tiempo, es decir, sí, esta es una realidad de injusticias, de corrupción, pero la tenemos que transformar. O sea, no regodearnos con la tragedia, por ejemplo, ahora, ¿cuántos están apostando? No solo de la derecha, sino de la izquierda, a que fracasemos. Frotan las manos, ¿no? O sea, ya vieron, son lo mismo, ¿cuál cambio? Pero se van a quedar con las ganas. ¿Usted quiere que lo perciban como un presidente confrontativo? ¿no sería mejor que fuera empezar a ser percibido como un presidente más conciliador? Sí, tenemos que buscar la conciliación. O sea, el debate no significa odio. Yo no odio a nadie. O sea, yo soy feliz por eso. No tengo fobias. Pero luego en las mañanas se le ve muy enojado, presidente, y saca el látigo y fustiga, diestra y siniestra. Leonardo, puede ser la hora. Por ejemplo, viene... Ah, puede ser la hora. Puede ser la hora. No, 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 fíjate que estoy fresco, muy fresco. Sí, sí, no, se le ve. Como ahora. En la mañana, me reía yo, hoy vi en un programa de El Financiero de la conferencia de ayer o de antier, me preguntan sobre lo de Venezuela. Ah, sí, sí, sí. Sobre la Constitución. En el artículo 88, ¿no? Sí, sí. Este, ¿por qué? Sí, este... No firmaron. Ajá, la declaración. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice la Constitución? A ver, el artículo 89, fracción décima. A ver, este... Y... Pues ahí es un diálogo abierto, circular y todo. A ver, ¿quién tiene ahí la Constitución? A ver, ¿qué dice? Bueno, pues, que el titular del Ejecutivo tiene que guiarse en política exterior por los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. A ver, a ver, repite, repite. No intervención, autodeterminación de los pueblos. Pues eso es lo que estamos haciendo. Entonces, pero no es... Confrontativo. Confrontativo. Es... Pedagógico. O sea, la política tiene que ver mucho con la pedagogía. A veces parece... Un dirigente tiene que comunicar, tiene que explicar. Tiene que convencer. Y si conmueve, pues mejor. Mejor. Lo acaba de decir con toda claridad, presidente. A veces parece que usted está ahí en la cátedra, ¿no es cierto? Que usted está dictando cátedra cada mañana y da clases de derecho constitucional y de derecho internacional y de paso de algún tema energético y de seguridad. Bueno, imagínate... Usted dio clases, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero imagínate, Leonardo, cuando este... es una exposición ante la crítica. ¿Cuántos críticos? ¿No? Hay de todo, ¿no? Hay muchísimos. Tengo, o sea, muchísimos. O sea, me llegué a convertir en un tiempo en una industria bastante importante. O sea, el cuestionarme significaba mantener a comunicadores y a medios. O sea, había articulistas que... Vivían de criticar a Andrés Manuel. Cobraban por eso. ¿Sí? O sea, no... en la totalidad, no en exclusiva. Sí, pero... Sí estaba yo ahí en la agenda, ¿no? O sea, en el que había que hacer el cuestionamiento. Todo esto ha cambiado. Todo esto es distinto. Entonces, pues es una voz, ¿no? Claro, ahora tiene más peso. Es la investidura. Yo procuro cuidarme, autolimitarme. Me cuesta, ¿eh? O sea, me cuesta mucho. Casi no le creo eso. No, no. Casi no le creo eso. Me cuesta. Tengo a veces el corazón caliente y mantengo la cabeza fría. Me estoy autolimitando, estoy cambiando el lenguaje. Ya no utilizo las mismas palabras, los mismos términos, los mismos conceptos. Hay palabras que ya no uso desde que soy... Pero vaya que las renueva. ¿Eh? Pero vaya que las renueva. No, 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 no. Casi no, casi no. Muy pocas. Por ejemplo, al hablar de conservador, me gusta más que hablar de oligarca. Sí. Me gusta más. ¿Usted no ve polarizado al país, presidente? Sí. Sí, es que sí existe una polarización política ideológica. Ha existido toda la vida. Claro. es hipócrita pensar que no. Es más transparente. Bueno, tenemos posturas distintas. Y esto es válido en todas partes. Por eso me gusta lo de conservador. Porque las dos corrientes del pensamiento ya han existido siempre, pues ha sido el conservadurismo y el liberalismo. Todo lo demás es accesorio. O sea, hablemos del socialismo, del comunismo, neoliberalismo, populismo, pero la esencia de las dos corrientes del pensamiento en el mundo siempre han sido estas. Y en el caso de México, en toda la historia, siempre ha estado presente el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. O sea, en los momentos de más crisis del conservadurismo, luego de la gran derrota de la intervención francesa, de la restauración de la República, de que el Partido Liberal floreció, triunfante, se pensaba que ya no iba a renacer el movimiento y el Partido Conservador y al poco tiempo 34 años con Porfirio Díaz. Pero se está manifestando de manera más cruda, más violenta incluso. No creo, siempre al contrario, María, una de las cosas que debemos de reconocer y felicitarnos es que estamos llevando a cabo estos cambios sin violencia, sin violencia política. La independencia fue violenta, la reforma fue violenta, el movimiento revolucionario... No, yo me refería más a lo verbal, a violencia verbal. Sí, pero no pasa de ahí. O sea, es debate, hay además bastante reconciliación. O sea, yo lo noto en la calle, a lo mejor arriba en la llamada clase política o en la sociedad política o entre nosotros, ¿no? Puede haber una afrontación, sí, en el debate, en el análisis y todo, pero en la gente no, abajo no. La gente es muy respetuosa muy tolerante, es un pueblo extraordinario y que quiere el cambio, quiere la transformación por el camino de la concordia, o sea, de la unidad, de la paz, de la no violencia. Déjenos ir a temas puntuales, presidente, porque si no, nos van a decir que se nos acaba el tiempo. Presupuesto y economía para el 2019 en adelante. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo siente que salió el proceso y cómo percibe estos 40 días económicos y la perspectiva inmediata? ¿Se siente optimista? En diciembre usted dijo, confieso, estar optimista lo sigue estando. Sí, en lo económico estoy optimista, tú eres especialista en eso, es tu trabajo y sabes que hay equilibrios. No ha habido problemas en la bolsa. Hoy subió un montón. Así, a pesar de que han tenido caídas considerables y alteraciones, vamos a decirlo, las bolsas del extranjero. La bolsa mexicana ha resistido. El peso, bien. No quiero echar las campanas al vuelo. Pero, este... De hecho, fortalecido en los últimos dos días. Sí, sí. Hemos logrado fortalecer el peso. No se ha depreciado nuestra moneda. Yo creo que en el mundo, en los últimos meses, a partir del día primero, es de las monedas más fuertes. Estaba lloviendo una información que, bueno, ustedes pueden aquí saber si es cierto de que está considerado México como uno de los países con más seguridad para la inversión. O sea, un país en el que se puede invertir. Hay confianza. entonces, vamos bien. En el caso del presupuesto fue bien visto, el que sea un presupuesto muy equilibrado, cumplimos con los compromisos de no dejar de pagar servicio de deuda, de destinar recursos para pago de pensiones, de jubilaciones. Se incrementó, esto no se sabe, pero es importante, se incrementó el monto de las participaciones federales a los estados. En términos reales, en 8%. O sea, van a recibir más los estados y municipios. Esa es la posición de algunos gobernadores. Sí, porque están en su deber de pedir más para sus estados. Están cumpliendo su trabajo. Es su trabajo. Pero lo cierto es que hubo un tratamiento muy respetuoso. Y al mismo tiempo tenemos inversión. vamos a tener cerca de 700 mil millones de pesos para inversión. Creció el monto de inversión y aseguramos todos los programas sociales, los compromisos que hicimos. Sin déficit, sin aumento en el déficit, sin deuda, sin impuestos, sin aumentos de impuestos en términos reales y sin gasolinazos. Entonces, ahí vamos, va bien. El objetivo es que haya crecimiento económico, ese es el objetivo que tenemos. Pensamos que lo vamos a lograr porque tenemos proyectos muy importantes, vamos a desarrollar mucho el sur-sureste, el tren maya, la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, que va a representar dar empleos a 400 mil. A ver, lo detengo ahí un momento, presidente, porque yo he escuchado y he visto análisis de muchos economistas que dicen que el énfasis se puso de forma muy significativa en lo social, en esta inversión social, en los programas sociales, y que la parte productiva o el presupuesto destinado a generar inversión, infraestructura, plazas de empleo, ese es mucho más reducido, no sé cómo están los porcentajes, pero creo que en lo social está como en 60%, más o menos, ¿es correcto? Y en lo productivo a lo mejor un poquito menos. ¿Qué dice esto? La idea es... No, no, sí estamos destinando recursos como nunca a lo social. O sea, vamos a... Y menos a lo productivo. No, también. Lo que pasa que vamos a hacer una mezcla de recursos, de inversión pública y de inversión privada para proyectos específicos que nos va a dar muy buenos resultados. La inversión pública para proyectos productivos va a ser básicamente capital semilla. Voy a poner un ejemplo. El Tren Maya. Muy polémico, por cierto, también, presidente. Sí, sí, sí. 1.500 kilómetros de... Ahí tampoco hemos visto a los ecologistas levantando la voz, por cierto. No, pues es que no hay razón. Voy a explicar por qué. O sea, son 1.500 kilómetros y la mitad de esos 1.500 kilómetros, 800 kilómetros, es la antigua vía del Tren del Sureste que se construyó en los años 50 del siglo pasado. O sea, ahí hay eso. La mitad ya está trazada, digamos, ya está ahí. hay un derecho de vía, no se afecta en lo más mínimo. y de regreso de Cancún hacia Escárcega, los otros 1.500 kilómetros, vamos sobre el derecho de vía de la carretera y de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, este tema de que se tumba selva, ¿eso es falso? No se va. ¿No se toca? Ni un árbol. Ni un árbol. Al contrario, vamos a sembrar, les decía, en el sureste un millón de hectáreas de árboles frutales y maderados. O sea, este, pues es una oposición que respetamos, pero que, este, no tienen razón. Hay que enfrentar todo esto, o sea, además, garantizar el derecho a la crítica y a la polémica. El no dejarnos sobre esto es a lo mejor lo que nos puede presentar como intolerantes, pero no, 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 que haya críticas. Bueno, pero bueno, el tren, calculamos que son 180 mil millones de inversión, pero nosotros vamos con 50 mil millones. O sea, el gobierno. El gobierno. Correcto. ¿Y lo demás viene de? De iniciativa privada. Iniciativa privada. Es una mezcla nacional y extranjera. Y aquí voy a decirles algo que es importante. Para crecer, esto lo sabe muy bien Enrique, y lo saben los economistas, y lo saben los especialistas, pues se requiere de inversión pública, pero también de inversión privada. Pero no sólo de inversión privada nacional, se requiere de inversión privada extranjera. extranjera, se necesita. Y hemos estado haciendo una labor importante de convencimiento, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, para que el fenómeno migratorio lo enfrentemos con desarrollo, con empleo, y lograr que la migración sea optativa, no obligatoria. La gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, vamos a desarrollar con el presidente Trump, que ha sido respetuoso con nosotros, y estamos trabajando hasta ahora, a ver el jueves, que va la junta. Sí, pero nosotros vamos a buscar siempre una relación de cooperación y de amistad. Pero usted ve al gobierno Estados Unidos invirtiendo en Centroamérica como le propuso. Es que quiero decirles eso, se comprometieron a invertir en Centroamérica 5 mil millones de dólares, y lo más importante es que tenían un compromiso inicial de inversión para México de 2 mil 800 millones de dólares y lo ampliaron y decidieron invertir 2 mil millones de dólares más en el sur sureste. Estamos hablando de 4 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera. Si logramos esto, de llevarse a cabo esto, de 18 mil millones de dólares de inversión extranjera para este año, que fue lo que se obtuvo el año pasado o algo parecido, no se enrique esa cantidad, 18 mil millones de dólares. Si nosotros logramos inversión extranjera, porque no es nada más con Estados Unidos, tenemos acuerdos de cooperación con Canadá y viene ahora el presidente español y queremos llegar a acuerdos de cooperación. Nosotros tenemos como socios comerciales, como socios económicos a Estados Unidos en primer lugar cuánto inversión y en segundo lugar a España. entonces nos importa mucho esta visita del presidente español, que además llevamos buena relación o nos hemos caído bien. Algo parecido a lo que ha sucedido, aunque parece increíble por el presidente Trump, él nos ha tratado de manera muy respetuosa y nosotros lo mismo, va a haber respeto mutuo, nos conviene. Entonces, a tu pregunta, que si es poca la inversión en lo productivo, yo creo que esa inversión va a crecer y eso nos va a permitir que podamos desarrollarnos. Perdón, presidente, pero le voy a cambiar el tema totalmente. Si yo tengo un desacuerdo hasta ahora con su gobierno es en el tema de la Guardia Nacional. Nos quería preguntarle si su postura con respecto al mando en manos militares es inamovible o si se le puede convencer de eso. Pues yo creo que lo más conveniente es utilizar a una institución como el Ejército, con la experiencia del Ejército, para crear la Guardia Nacional. El Ejército mexicano es un ejército surgido del pueblo, es un ejército revolucionario, un ejército que se creó para enfrentar a Victoriano Huerta, se creó en 1913, el nuevo ejército. Ha sido muy respetuoso de la autoridad civil, no es el ejército de otros países, es distinto. ahora que me tocó decidir sobre quién iba a estar de general secretario, quién iba a ser el secretario de la Secretaría de la Defensa, vi los expedientes de todos los generales en activo y me llamó mucho la atención, hijos de campesinos, de obreros, de comerciantes, de mecánicos, de soldados, es un ejército. Estoy hablando de los generales, los altos mandos, y yo tengo la convicción de que podemos darle un giro al ejército. ¿Un giro? Sí, de que no solo se ocupe de la seguridad nacional, de la seguridad interior, sino que nos ayude en la seguridad pública. Y esto es aprovechar experiencia, aprovechar recursos, aprovechar elementos. No se sabe que el presidente, el titular del Ejecutivo, cuenta solo con 20 mil efectivos para enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia, el grave problema de la inseguridad de la violencia. Porque de acuerdo a la constitución, el ejército y la marina no pueden hacer labores de seguridad pública. Entonces, se creó la policía federal hace 20 años y ese proyecto fracasó. O sea, no es una policía capacitada, profesional, no se no se hizo un buen trabajo para tener una policía. Entonces, ahora se cuenta con 20 mil elementos, son en total 40 mil, pero la mitad está dedicada a otras funciones, no tienen instalaciones, no tienen cuarteles, van a misiones a los estados, se hospedan en hoteles, o sea, es este, hasta humillante para ellos, no para los elementos. Entonces, el ejército tiene 220 mil elementos, es la institución con más infraestructura del gobierno federal, la marina cuenta con 40 mil elementos. Si unimos estas fuerzas, pues en vez de tener 20 mil, tendríamos 120, 150 mil elementos atendiendo el problema de la inseguridad pública, de la violencia. Es que la gente está en estado de indefensión, que ese es otro asunto también, un día vamos a tratar a fondo. O sea, cómo se engañó a la gente, es como lo del robo de combustible. O sea, porque México es de los países con menos policías por habitantes, no hay seguridad. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo con la Guardia? Pues crear 260 coordinaciones territoriales que donde vive la gente haya un cuerpo de seguridad de 300, 400 elementos enfocados a la seguridad pública, a la seguridad del ciudadano, no a la realización de operativos, porque como no tenían elementos y como era otra la política, a ver, este... Pero bajo mando militar. Es que entonces no va a haber un día nunca. ¿Cuál es la diferencia de estos 12 años? Estos 12 años el ejército y la marina han estado en las calles, han participado en operativos, han... Sí, primero, de que este... no se han ocupado de la seguridad pública. No se han ocupado de la seguridad pública. No, pero han combatido al crimen, han combatido al castelo. Ah, claro, claro, ahí vamos. Ahí vamos. O sea, el enfoque ha sido ese. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante? Hay que optar, la política es optar entre inconvenientes. A mí lo que me importa es que no haya homicidios, que no haya robos, que no haya secuestros. Entonces, si nos vamos a estrategias que nosotros no diseñamos o que no obedecen a nuestra realidad, sí, pues entonces vamos a estar en lo espectacular. Ya agarramos a este... un jefe, ahora agarramos a otro. Nos especializamos en eso. ¿Y la seguridad pública qué? O sea, ese es el tema. Eso explica, presidente, que desde que usted ganó las elecciones ha habido un cambio en el discurso, ya no es la lucha contra el crimen y los cárteles. Se ha rescatado el concepto de la seguridad versus operativos, ¿eso es? Sí. Por eso usted jamás ha vuelto a hablar de la lucha, no por la seguridad, que eso lo ha dicho desde siempre, es más, anunció que usted se haría cargo personalmente de eso y lo estoy haciendo, pero en el enfoque de seguridad pública. Exacto. No lucha contra el crimen. Sí. Seguridad de la gente. Y la otra cuestión que es importante, y otras más, y otras más, pero bueno, el trabajar de manera coordinada. ¿Qué hacían? Defensa Marina y la nueva corporación o la policía. Sí. O sea, trabajaba por su cuenta la Marina, tenía equipos especializados para enfrentar al crimen organizado. El ejército hacía lo propio, la policía federal lo mismo, eso ya no. Ya es una coordinación. todos los días, desde las seis de la mañana, está conmigo el secretario de la defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública. O sea, ese es un cambio. Otro cambio importante, el que todos los días se tenga esta reunión de gabinete. Les decía de que había información sobre el robo de combustible, pero no de homicidios y de delitos cometidos al día. Se tenía un sistema, se tiene todavía un sistema de estadísticas para tener el reporte de lo sucedido cada mes. pero no se sabía cuántos homicidios se cometían en las últimas 24 horas y en dónde. Tuvimos que crear eso porque ¿quién se reunía para ver eso? ¿Quién atendía el asunto? Pues se delegaba la función. Ahora no. yo estoy ahí todos los días en la mañana viendo qué está pasando, a ver, cómo estuvo Guanajuato en crímenes, cómo estuvo Tijuana, qué está pasando en Guerrero, qué pasa en la Ciudad de México, en dónde, por qué. Entonces, son de los cambios y necesitamos el de la Guardia Nacional para enfrentar este problema de la inseguridad, de la violencia. Cinco minutos. Y hablaba yo del giro. ¿Y cuál es el giro? El giro es que tengamos una Guardia Nacional que dependa de la Secretaría de la Defensa como como actualmente existe la Policía Militar pero es Guardia Nacional que incluya a la Policía Naval, que incluya a la Policía Federal y que se respeten los derechos humanos y los protocolos de uso de fuerza. es un giro. Pero eso podría ocurrir si tuviera mando civil también. Sí, pero para el propósito de tener esta Guardia disciplinada funcionando profesionalmente yo considero que nos va a ayudar mucho el que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Que no se olvide que el Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Yo nunca voy a dar la orden de que se reprima al pueblo. Nunca. Cuatro minutos, presidente. Todos los actos de represión inclusive la violencia de los últimos tiempos las masacres llevadas a cabo por la Marina o por el Ejército se presentaron a partir de que había la orden de la autoridad civil. Esa es una gran diferencia. ¿Y qué va a pasar con eso, señor presidente? ¿Qué va a pasar con eso que usted acaba de definir como masacres llevadas por el Ejército y la Marina bajo la orden del Poder Civil? Hay investigación en todo y nosotros no vamos a tapar nada. Que se mantengan las investigaciones en curso, que se haga justicia. Tengo el compromiso en particular de aclarar lo de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y vamos a cumplir con eso. O sea, es muy distinto, nos llevaría tiempo el hablar de venganza política que creo que no es lo más conveniente. Creo en el punto final, pero esto nos llevaría más tiempo. Ese es otro programa, señor presidente. Ese es otro programa. No, señores, no, no, es otro programa, es otro canal. Lo que ustedes quieren es un canal. Presidente, nos acaba el tiempo, conclusiones. María, por favor. No, pues que hay conclusiones si esto acaba de empezar. Estamos empezando. Dejamos abierto el diálogo. Diálogo abierto. Lo que podemos hacer, presidente, es establecer el compromiso de que cada inicio de año de los próximos cinco... Ya estamos aquí, otra tradición. Ya, 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 tomado. Sean Quintana. Y cada semestre, porque... No, 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 usted quiere hacer 12 años en seis, entonces cada inicio de año va a ser cada seis meses, le tomamos la palabra. Sí, pero cada año sí, hacemos el compromiso. Hacer un balance. La mía, seguir controlando al Tigre, que no sabrá. sí, es muy importante. Por eso. O sea, este... que la gente tenga fe, que tenga esperanza, que podemos lograr los cambios sin violencia, por la vía pacífica, por el camino de la concordia. Bienvenido, presidente, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio de diálogo, de poder confrontar puntos y de conversar. Dejamos la puerta abierta para que lo sigamos haciendo más adelante. Muchas gracias al financiero y a todo el equipo, a ustedes, a los camarógrafos, a los periodistas, desde luego a los directivos, a Manuel Arroyo, a los articulistas. Pareció flecha con destinatarios. No, no, no. A todos. A todos. Muchas gracias. Con mucha fe. María, gracias. Buenas noches. Gracias. Don Enrique, buenas noches. Gracias. Don Antonio Navarón, un honor. Muchas gracias. Con presencia. Muchas gracias. Y a usted, gracias por la gentileza de su atención en esta edición especial, esta transmisión especial de La Silla Roja el día de hoy, martes. Continuamos con programación. Gracias. Buenas noches.